Hola, soy Lorenzo y esto es un vídeo nuevo de atareao.es. En este caso te traigo otra herramienta, otra fantástica herramienta para el terminal para que le saques la máxima productividad, para que seas lo máximo productivo con el uso del terminal, básicamente, y con el uso de Linux, porque al final el terminal, no nos olvidemos que no es más que una herramienta más con las que simplemente aprovechar todo el potencial que te ofrece Linux. El terminal, pues bueno, el terminal es una herramienta más, como te digo, una herramienta más que lo que te facilita es la creación de scripts, el desarrollo de aplicaciones más o menos sencillas, la automotrización de determinadas tareas, en fin, todo ese tipo de cosas que habitualmente las haces una o dos veces y a partir de ahí generas un script lo suficientemente sencillo de trabajar como para que te puedas olvidar de ello. Bueno, dicho esto, me voy al reconcilio de pensar. Creo, ahora sí, ya estoy en el rinconcillo de pensar. Y la herramienta de la que te voy a hablar es FD. Y te estarás preguntando, ¿pero qué es eso de FD? Bueno, creo que no lo tengo aquí preparado, pero me lo voy a traer. A ver, era FDFind. Vale, perfecto, FDFind. Bueno, a ver, un poquito para abajo. Es un programa que encuentra cualquier cosa que tengas en tu sistema. Claro. Evidentemente, esto, yo estoy habituado a trabajar con FDFind, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero buscar una herramienta, un archivo, find.type, un archivo de tipo, o sea, un archivo, un fichero o algo en mi equipo que sea un archivo y que tenga, por ejemplo, la extensión .py. Pues nada, le doy y me devuelve todo esto que ves a continuación. A ver. Bueno, pues esto es lo que me ha encontrado. Vamos a hacerlo de nuevo. Controlal. Y vamos a poner que nos imprima también el tiempo. Ha tardado unos 25, a ver, décimas de segundo en hacerlo. Ahora voy a probarlo con FD. FD y le voy a poner que busque. .py. Dólar. ¿Vale? Voy a volver que nos diga el tiempo. Era 0.025. Aquí ha tardado un poquito más. Ha tardado 0.033. A ver. Uh, cada vez que lo ejecuto tarda más. ¡Qué maravilla! 0.71. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ahora 0.58, ¿vale? Podríamos hacer una media y tal, pero, bueno, al final le estamos buscando en un espacio suficientemente reducido como para que prácticamente no apreciemos, ¿vale? Pero ya has podido notar una ligera diferencia. La primera de las diferencias que has podido ver es que, en lugar de utilizar expresiones del tipo glob, son aquellas que tienen los asteriscos, el asterisco .py, por ejemplo, y este tipo de opciones, utiliza expresiones regulares. De ahí que haya utilizado esta barra, punto, esta barra para escapar el punto, porque si no es una expresión regular, y el dólar para indicar que acabe. Porque, claro, si no pongo esto, si te das cuenta, estas de aquí también las ha admitido, porque, a pesar de que no acaba en .py, pero sí que las tienes aquí, ¿vale? En el caso de find, en el caso de find, que es la 4, 7, 9, bueno, sí, en el caso de find es esta, efectivamente aquí no lo encuentra, no lo encuentra porque efectivamente no está. Si ponemos pith, sí que lo encuentra, ¿vale? Bueno, y ahora fíjate que es menos, pero ha tardado un poquito más. Bueno, en fin, que lo del tiempo habría, podríamos hacerlo sobre, vamos a hacer una prueba, vamos a hacerlo sobre este, time, y vamos a hacer primero esta, y vamos a fijarnos en el tiempo que tarda. Aquí ya hay bastante, ¿no? Aquí hay bastante recorrido el que tiene que hacer, con lo cual debería de tardar, pues sensiblemente más. Ha tardado 9 segundos, ¿vale? Pues ahora que ya sabemos lo que ha tardado este, vamos a ver lo que tarda con este, y le tenemos que poner esto. 9, recuerda, 9 segundos, 9,3 segundos. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? Ahora ha tardado menos, ¿eh? Madre mía, qué lío. Ahora ha tardado 2 segundos. Y este sigue encontrando... Me da la impresión que lo que pasa es que no está mirando en los directorios ocultos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, en la ayuda, a ver qué nos dice de los directorios ocultos, esta maravilla. ¿Qué es lo que he hecho mal? Efectivamente. Height and ignored files. By default, FD no busca en directorios ocultos y no muestra la información de archivos ocultos en los resultados. Pues, en fin, vamos a poner un menos h. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Ha tardado 4 segundos y pico? La primera... 3 segundos y medio. La primera ejecución que ha hecho el otro ha tardado 9 segundos, ¿recuerdas? Vamos a ver. Ahora ha tardado 2 segundos este. Con estos números es imposible llegar a una conclusión. Vamos a hacer otra cosa, vamos a ponerlo. Lo que pasa es que aquí yo creo que va a tardar demasiado. Voy a primero ejecutar este. Lo estamos ejecutando en raíz. En raíz, el problema que tienes es que no va a explorar algunos directorios. Mira, aquí ha tardado 8 segundos. 8,8 prácticamente. Vamos a ver aquí. 6. Bueno, yo creo que... Fíjate, aquí yo creo que hay una estadística que te dice exactamente los tiempos. A ver... Yo creo que... A mí me suena verlo listo. A ver si tenemos suerte. Ahora repasaremos las opciones. Ah, sí, aquí están los benchmark. My home folder for files that end in it contains... Tal, tal, tal. No sé unos cuantos. Con find... Ha tardado 7 segundos. Ah, vale. Find is much faster. No necesita tú realizar ninguna expresión regular para la búsqueda. Fd menos hi. Fíjate, aquí no tarda prácticamente nada. ¿Y el i para qué lo utiliza? Ah, menos hi, vale. Fd. Vamos a probar esta opción también. Menos hi. 5 segundos. Pero fíjate, sin embargo, ahí está hablando de milisegundos, ¿eh? O sea, aquí está comparando del orden de milisegundos con respecto al tiempo en segundos. No sé. Ah, hiperfine. A ver qué es esto de hiperfine. A ver si nos da alguna pista para poder analizar un poco los benchmark. Porque, de otra manera, esto no parece que sean muy justos. Vale. Hiperfine. A command line benchmark. Ah, mira, 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 qué interesante. Mira, mira, qué interesante. Hiperfine. Vamos, 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 vamos. Ah, vale, 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 vale. Hiperfine. Y ejecutas lo que tengas que hacer. Ah, hiperfine y ejecuta las dos acciones. Ah, claro, claro, claro. Esto es lo que nos hacía falta. Esto es lo que nos hacía falta. A ver cómo podemos instalarlo. Voy Linux, Scoop. Pues no veo yo, pues nada. Vamos a instalarlo a la bravas. Ah, en el directorio raíz no puedo instalarlo. Pdkk. Y vamos a repetir la operación. Wlet. Y sudo dpkg menos i. Hiperfine. Vale. Vamos a darle un poco de hiperfine. Y ahora a ver cómo nos dice que comparemos esta maravilla. Esto está muy interesante, hombre. Esto está muy interesante. Y ahora vamos a poner un poco de hiperfine. A ver. Hiperfine. Min runs. Número mínimo de búsquedas. Y ahora tenemos que hacer un find. Hemos dicho find. Estamos en kk. Vamos a poner punto, punto. Hay un punto, punto, barra. No, hemos dicho que era. Que sea de tipo fichero. Y que el nombre sea asterisco punto pay. Vale. Esto ya lo tengo. Este sería uno. Y el otro a ejecutar es fd. Hemos dicho fd. También sería punto. A ver cómo lo ponemos aquí. Fd. Hemos dicho que es. Esto es así. Punto pay. Punto pay. Dólar. Y vamos a buscar en punto, punto. A ver. Hiperfine. Ah, claro. Si lo escribo mal. Hiperfine. Terminado con un cero. Find. Punto, punto. Menos type. F menos name. Vale. Vale. Y por qué me pone punto, punto. Menos typef menos name. A ver. Vale. Claro. Estaba dando el error. Estaba dando el error. En la función hiperfine. Porque, claro. El resultado que da. Con los permisos denegados. Es un uno. Por eso. Por eso es el problema. Vale. Pero, bueno. Aquí está. Bueno. Ya ves. Según esto. Estás hablando de una media de 137. Frente a 89. Maravillas de la técnica. Vamos a ir a hacerlo en el directorio raíz. A ver qué es lo que sucede. Aquí va a pasar lo mismo. Nos va a dar errores. No sé. No sé cómo estará el asunto. La verdad es que esta herramienta. Para hacer benchmarking. Pues está muy bien. No la conocía yo. Hiperfine. Muy interesante. Ahora sí que tarda un poquito más. Porque evidentemente. Tiene que. Trabajarse un poquito más las cosas. Pero bueno. Son pequeños detalles. Que nos va a venir perfecto. Para sacar una pequeña conclusión. Nada. Aquí lo ves. Es un segundo y pico. Más o menos. Más rápido. FD que FI. Bueno. Fíjate las cosas. Así a simple vista. Yo diría que prácticamente. Más o menos son los dos iguales. O incluso. Que el otro supera. Pero bueno. Son pequeños detalles. Bueno. Ya hemos visto el tema del este. Vamos a ver un poco las ayudas. Y las opciones que tiene esta herramienta. FD me refiero. No. Hyperfine. Que si no. Vamos a ver. Yo creo que he visto aquí una pequeña ayuda. Aquí lo tenemos. FD menos H. FD menos H. Vale. Nos da la ayuda además coloreada y muy apañada. Hidden. Search hidden files and directories. Menos Y. Don't respect dot. Ignore files. Para que sea casi sensitive. Globe. Que más cosas tiene aquí. Y. Mira que interesante. También tienes la opción. A ver. Hemos dicho. Por ejemplo. Aquí. Bueno. Vamos a irnos a Tuto. Tuto. Creo. No. CD barra home. Vale. FD menos H. Y yo te he dicho. Tiene la opción de list all. Que hemos dicho que era FD. FD. Menos L. A ver. Vale. Es que uno de los problemas. Por ejemplo. Que tiene find. Es que no te muestra toda la información. Tal y como te la muestra. Bueno. Este. Con el FD menos L. Lo tendrías ahí todo perfectamente detallado. Follow. Symbolic file. Links. Full path. A ver. Menos P. Vale. Te pone la. Esta completa. La ruta completa. Si no lo pones nada. Pues también te la pones. Pues vaya invento que ha hecho aquí. Con menos V. Para mostrarla. Es la versión. Yo lo he instalado directamente. Desde los repositorios oficiales de Ubuntu. Lo que pasa es que. Desde los repositorios oficiales de Ubuntu. Tiene un pequeño problemilla. Y es que. La función que baja es FD find. Entonces. Aquí te dice. Una sencilla instrucción. Que estará aquí. Control R. History. Bueno. History no. LN menos S. LN menos S. Está aquí. Que es esta instrucción. Que lo que hace es. Reemplazar FD find. Bueno. Reemplazar. No. Hacer un enlace simbólico a FD find. De. Del local bin. Y tal y cual. Entonces. Así lo tienes muy fácil. Utilizando directamente FD. Porque FD find. Es un poco rollo. Y no solamente es un poco rollo. Sino que herramientas. Como por ejemplo. La que están viendo ahora. Como FZF. No funciona bien con. Con FD find. Así que nada. Nada. Bueno. Y que más cosas interesantes. A ver. He visto. He visto por aquí. He visto por aquí. Que permite además. Integration with other programs. Con FZF. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Con EMAX. Y esta herramienta. Esta herramienta la comentaré. En otro momento. Porque me parece una herramienta. Muy interesante. A ver. Yo creo que he visto por aquí. Y me parece también muy interesante. Me parece muy interesante. Bueno. Pues me parece que no lo voy a encontrar. Nada. Bueno. Con esto ya lo bastante. Quiero decir. Que tienes una herramienta fantástica. Y mucho más sencilla. Desde mi punto de vista. Que. Que. Fine. Yo al final. Fine la veo un poco compleja. Bueno. Quiero decir complejo. Inicialmente. Porque luego. Cuando te acostumbras. Pues es como todo. Así que nada. Ahí te lo dejo. Tienes ahí una fantástica herramienta. Para sacarle el máximo partido. Nos vemos en un siguiente vídeo. Venga. Hasta luego.